El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que premiará los lugares más limpios de México. La Secretaría de Hacienda investiga 50 casos de corrupción en el sector salud. En el Senado comparecieron aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Profeco alerta sobre marcas que venden soya en lugar de atún. Un nuevo incendio en Pastizales se registró otra vez en Periférico. Cae el Filipillo, hijo de Jesús Luna, alias El Ojos, líder del cártel de Tláhuac. La Red de Refugios para Mujeres pide mesa de diálogo con el Gobierno de México. Por Momo Challenge, la Fiscalía General de la República emite alerta de recomendaciones.